Con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos dentro del programa de acción comunitaria, el presidente municipal, Carlos Cantú Rosas Villarreal, entregó este miércoles una plaza pública y una cancha de fútbol en la Colonia Nueva Era. Los cronos mencionaron sentirse muy contentos con los resultados que han estado obteniendo por parte de este programa social. Para Líder TV con imágenes de Alan Villa informó Nadia Ávila.